El inmunólogo e investigador Álvaro Díaz afirmó a BTV Noticias que estamos en una situación de intensa transmisión de la variante Ómicron. Díaz afirmó que es una utopía pensar en una inmunidad de rebaño total, dado que además estaría restringida únicamente a Ómicron. Esos anticuerpos pasan a ser menos efectivos, entonces la nueva variante se puede diseminar igual. Y luego hay otro aspecto, que es que si la nueva variante es más transmisible, requiere menos virus para infectar a otra persona. El porcentaje de gente totalmente inmune dentro de la población para llegar a esa teórica inmunidad de rebaño va para arriba. Eso lo hace doblemente difícil llegar a esa famosa inmunidad de rebaño. El investigador, por otra parte, afirmó que hay que llegar a una situación donde la enfermedad ya no sea letal. Los mecanismos de defensa que evitan que el virus nos genere una enfermedad severa ya no son solamente esos anticuerpos neutralizantes. Los mecanismos que previenen la enfermedad severa son mucho más amplios, incluyen en forma importante mecanismos que son poco sensibles a que el virus cambie. Entonces puede venir una nueva variante, pero seguimos protegidos de la enfermedad severa si antes nos vacunamos. En cuanto a la eventualidad de ir hacia una relajación total, como piensan algunos países, como por ejemplo el Reino Unido. Si dejamos que todo el mundo se infecte, se va a morir alguna gente, ¿verdad? Y hay que ver cuál es el costo aceptable para la sociedad. Respecto a la aplicación de una cuarta dosis, como piensa el gobierno, Díaz dijo que hay pocos datos sobre los efectos de esta inoculación. Y señaló que se apunta a ir a lo cuantitativo, pero aclaró que puede ser una solución para inmunodeprimidos. Al aumentar la cantidad total de anticuerpos neutralizantes, reduce potencialmente esa transmisión. Aunque solo, digamos, por decir un número, el 10% es efectivo contra la nueva variante que vino, igual ese 10% va a ser más grande si nos dimos una cuarta dosis y tenemos mayores niveles totales de anticuerpos neutralizantes que si no nos las dimos. Gracias.